Hola señor pavo bienvenido a este vecindario Ya que vivimos en la misma casa podemos ser amigos Si necesitas cualquier cosa solo llámame Mi nombre es Asin Adoro muchas cosas en este tiempo del año Pero lo que más me gusta es comer pavo el día de acción de gracias Sadi te necesitamos tu ayuda El señor pavo las personas El señor pavo las personas El pavo van a comérselo Por supuesto que van a comérselo tonta Nosotros vamos a ayudarlos Hoy es el día de acción de gracias Hasta la vista niñita malosa Estas bien señor pavo Estoy de tu lado Tenemos que irnos de aquí ¿En dónde está el pavo Sadi? ¿Qué hiciste con ese pobre pavo? ¿Qué hice con quien ahó el pavo? Así, se fue Voy a ver qué hay en la tele Y ahora iremos a Washington Para el informe presidencial del Congreso de la Unión No cambien Así que puedes tomarme por una tonta No sé lo que estás tratando que hacer Tú no vas a poner una mano más de nuevo en ese pavo Señor pavo Creo que te puedo cantarte una canción Así que toco la guitarra al acorde de sol Y así alzo la voz Jajaj Estoy seguro que así no le está cantando al pavo Quiero comerme el pavo Mira lo que hiciste Sadi Me interrumpiste la canción que le canté a mi pavo Ninguna niña le canta a un pavo ¿Entendiste? Yo ni siquiera puedo esperar el día de acción de gracias Voy a matarlo ahora mismo Toma las llaves Tienes que irte Es tu oportunidad Mal hecho Asin Pensaste acerca de lo que nos van a hacer los sabios Cuando descubran que dejaste que el pavo escapara Por cantar con reverberación nos vamos de aquí Eh, puedo decir un pavo Pero no soy tonto Eh, a pesar de las mentiras Y todo lo que me hicieron en contra Es que estoy un poco más de mente Que ya tengo coja cariño Y ponle A mis amigos que están me llaman Tomando el sol Sadi No es un mal amigo Después de todo Terminaré mi canción con mi eco alzado Tienes que irte 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 Gracias.